A ver, voy a intentar algo, güey. Que no creo que me salga, ¿verdad? Pero... No, pues no, güey. Yo soy bien Twinkie para esas madres, güey. No, no, güey. No, no, güey. Y sí hay uno ahí, ¿eh? Mientras no me vea uno de la derecha, no hay pedo. Pero si me vea uno de la derecha... Ya fui. Uy, ese compi traía la... Queda menos de un minuto. Así se hace. ¡A la siguiente ronda! ¡Protéjan los objetivos! ¡Uy! ¿Qué? ¡Uh! Creo que hubiera seguido corriendo, pero pensé que era una Claymore, güey. Pensé que era una Claymore, güey. Y ahora empezar con sus escopetas, güey. Ay, te digo que es que nada más es cuestión que la hace una. Nada más es cuestión que la use un pinche comequesa, güey, para que todo mundo la empiece a ocupar, güey, en la partida, güey. ¡Oh, no mames! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Está detrás de la barra! ¡Está detrás de la barra, compi! ¡No sé por qué presiento que está detrás de la pinche fucking barra! ¡Ah, no! ¡Había un láser ahí, güey! ¡Y no es el de este, compa! ¿What? ¡Ahí está, ya está! ¡Ya lo viste, ya lo viste! ¡Por tu derecha, carnal! ¡Por tu derecha, güey! ¡Sabía, güey! Sabía que había alguien ahí, güey. ¡Asegúren las bombas! ¡Destruyan los objetivos! ¡Conseguimos la bomba! ¿Pero qué dices? ¡Plántale, compi! ¡Plántale, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Es que la piensan un chingo para plantar, güey! ¡La piensan un chingo para hacer las cosas, güey! ¡No mames! ¡O sea, carnales en corto! ¡Si vas a plantar planta en corto, güey! ¡No mames! ¡No la pienses! ¡Se ponen ahí a ver si sí o si no, güey! ¡La planto, no! ¡No la planto! ¡Sí la planto! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Pum, pum, pim, pam, pim! ¡Y ya, güey! ¡A la verga, güey! ¡Bomba asegurada! ¡Destruyan sus contenedores de armas! ¡Pum, pum, pum, pim! ¡Pum, pum, 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 pum! Estamos colocando la bomba Colocaron la bomba Aquí Falcon 3-0, recibido UAV iniciando apoyo a él ¡No, carnal! ¡Lo tienes! ¡Oh! ¡Que no lo había! ¿Me quedo rey de air? ¿Gana? Pues no lo sé, confío Posiblemente Es que hay un güey Muchísimas gracias, confío Mierda 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 Listo para el despliegue Completa la misión, soldado Solo quedas tú Aquí Falcon 3-0 30 segundos Se acabó el tiempo ¡Vayan! 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 ¡Bом! ¡Establecimos el ritmo! Vale, pero sé que hay uno ¡No, güey! ¡Maldito timing! ¡Maldito timing, güey! ¡No más, güey! ¡No manches! ¿En serio? ¿Desde hace un año y seis meses? ¡A la madre! ¡No manches! ¡Un año, catorce días! ¡A la madre! ¡Mi querido Raider, güey! ¡Vas volando, güey! Nada más cuando... Nada más cuando puedo, confí. Porque luego hay veces que mejor voy más despacito. Hay veces que voy más despacio porque no avanzan tanto, entonces... ¡Desactivado! ¡Establecimos el ritmo! ¡Sigan así! ¡Portejan los objetivos! ¡Ah, vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, ya es tarde zona ahí en España, mi querido Raider! ¡Ya, ya es tarde zona ahí en España! ¡Con fin, no manches! ¡Oh! ¡Ya lo vi, ya lo vi el puñetas! ¡No, pero ese es otro! ¡Ese es otro! ¡Ese es otro! ¡Ese es otro! ¡Puta! ¡Pero no, güey! ¡Y mis compis están cubriendo ese lado, man! ¡Mis compis ahí cubriendo ese lado, güey! ¡No mames, güey! ¡A ver, güey! ¡Se les pasan como Juan en su casa, güey! ¡No mames, güey! ¡O sea, mis compis que están cubriendo ese lado y se van como Juan en su casa, güey! ¡Ah, sí, no hay pedo, carnal! ¡Pásale, güey! ¡No mames! ¡Sí, güey, no hay pedo, güey! ¡No, ese compis se manchó, eh! ¡Lo traes a tu derecha, carnal! ¡Ahí está, mira! ¡Güey, está atrás del carro! ¡No mames! ¿Soy yo? ¡No, sí está! ¡Sí estaba atrás del carro, güey! ¡No mames! ¡Y ya no trae granada! ¡Se está plantando, hermano! ¡Ah, men! Bueno, pues ahora tengo que andar al pendiente de este lado también Porque mis compis nada más, ¿no, güey? ¡Es muy importante defenderlas! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Queda menos de un minuto. 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 Plántale, carnal. Plántale, compi. Estamos colocando la bomba. Estamos colocando la bomba. Ahí voy. No, siempre se pudo, confi. Siempre se pudo subir por ahí, nada más que pues obviamente cuando recién salió el juego y todo ese rollo, pues obviamente no... Obviamente nadie sabía así como que mucho vaya, ¿no? O sea, todavía no... Como que no había muchas cosas que la gente pues no investigaba todavía. 16 kills a la madre.